Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Llevándoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No lo podemos tallar Enunciaremos al mundo De su amor y poder Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar La virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y ser testigos de Él Y ser testigos de Él Que nos llamó a su voz Su amor y poder